Disculpe un cigarrillo, te prendes dos, tres más Mirar por el rabillo, no es vivir en paz Las botas no te tocan, sonrisas en el bar Las calles están locas, alguien vienete a buscar Ayúkele, ayúkele Qué fácil derramar, cantores Eres flor, juventud, boca a boca Los celos hacen horrores, pero esconderse tú ni loca Sonríe como sentencia, un brindis tu cumpleaños Cómo es clara su demencia, ay, su puño me hace daño Ayúkele, ayúkele Corre, Mónica Que te va a malograr, el odio te llevará Deja que mate a sangrar Ayúkele, 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 la alegría de ser Ayúkele, 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 ayúkele Ayúkele, 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 ayúgele, ayúkele